Yo tenía un hijo, o lo tengo, que de chiquito, nació con los dos perdidos. Ya lo perdió, es el niño perdido. Nació con los dientes grandes, los de adelante. Y los hermanos decían, no, pues, tienes los dientes grandes, le hacían burla. Yo le decía, no, no te preocupes, te vas a llevar con el médico a que te doy una limadita y te los arregle. Y una vez encontré al mayor, limándoselos con una lima que yo tenía. Era una herramienta, y estaba duro y duro, como le decíamos, que se lo iban a limar con el doctor. Y pues, ahí hay lima, ¿para qué voy con el médico? Le digo, ¿qué haces? Uy, ya se le estaba limando los dientes, y el otro con la boca abierta. No, hombre, los regañamos, que qué hacían, ¿no? Y sí se los alcanzó a rebajar un poquito. Con la lima, es una limota que tenía yo para... Pero bebé, doler horrible. Horripilante, nosotros desgastamos con diamante, que es polvo de diamante. El acero quema, aparte de todo. Si haces fricción con las limas, te quema y puedes romper el diente. Lo rompes, no lo desgastas. Entonces, no, 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 eso no se debe de hacer. Y todavía vive el chavito. No, pero bajo ninguna circunstancia. El dientoncito todavía vive. Sí, sí. Y se acuerdan, ni tan chiquito, de seis años, cinco años, no, pues, no se... Bueno. Bueno. Buenos días. Muy buenos días. Nada más para felicitarlos a todos por el programa tan bonito. Gracias. Y decirle a Checo que qué bueno que ya se compuso. Y a ver si me puede cantar un nombre normal. ¿Se compuso, Checo? Ay. ¿Necesita volver a nacer? No. ¿O a qué se refiere usted, a su comportamiento, a su afición por las parrandas? Su voz. Ah, eso sí, sí, ya nos consta que se mejoró. Sí, nada más, muchas gracias. A sus órdenes. Hasta luego. Hasta luego. No me dijo ni cómo se llamaba. Ni ninguna otra razón. ¿Cómo se llamó usted? Pero es que de repente alguien tosió por aquí. Así hasta salpicó el micrófono. ¿Gabriel qué? ¿Qué? Que había quedado pendiente una canción, ¿verdad, Belita? Así es. Una canción de la persona que no adocó a mis son. Ya se les había olvidado. A ver, otra vez, otra vez. Porque estamos interrumpiendo. ¿Qué edad tiene usted? ¿Lorenzo qué? Sé que nada pasará si mañana no me ves. Lo tengo que asimilar. Lo tengo que asimilar. Que por este soñador ya no tienes interés. Me haré pasar por un hombre normal. Nunca fui tu prioridad. Ni tu centro de atención. Lo tengo que asimilar. Que si estuve ya no estoy dentro de tu corazón. Me haré pasar por un hombre normal que puede estar sin ti, que no se siente mal. Y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza. Que le digo a la ciudad. Me haré pasar por un hombre normal que puede estar sin ti, que no se siente mal. Y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza. Con madurez me voy a retirar y por primera vez prometo no llorar. Y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza. Que le digo a la ciudad. Como no llorar por tu desaparición. Que si estuve ya no estoy dentro de tu corazón. Me haré pasar por un hombre normal que puede estar sin ti, que no se siente mal. y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza. Con madurez me voy a retirar y por primera vez prometo no llorar y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza. Y voy a sonreír para que pase desapercibida. Margarita Treviño Marroquín, 64 años, de Monterrey, Nuevo León. Yo siempre estoy reportando que acá, en Monterrey, nos han cortado el programa. Es tal la necesidad de oírlos que hablé a la repetidora de esta ciudad. ¿Y qué creen que me dijo el director de la XEFB, el señor Urrutia, al preguntar por qué transmiten otros programas en su horario? Las grandes empresas como Soriana y otros supermercados no quieren anunciarse en este programa. La verdad, no quedé conforme con esta respuesta. Pues es lo normal. Hay comerciantes, hay casas, hay intereses de esa naturaleza que quieren un tipo de transmisión deportiva, por ejemplo, artística, informativa, y hay quienes quieren este tipo de programas como el que tenemos nosotros de diversión universal, de recuerdos, de vivencias, de experiencias, pero es normal. Es precisamente para todos los gustos. Sí. Y cuando nos sustituyen por otro tipo de programación, pues es un negocio. Es para comercializar sus frecuencias. Es lo que llaman, ¿no? Que depende del segmento al que se dirijan, ellos anuncian sus productos. Exacto. En este caso, a nosotros nos anuncia otra cadena. Y otro tipo de intereses. Sí. Sí, sí. Entonces, no se quejen. Mejor lo que usted debe hacer es conseguirse un contacto por internet con nosotros, con cualquiera de los aparatos que ahora existen para tal efecto. O esos radios digitales que ya traen la frecuencia. No, no. En FM no les sirve. Es más difícil. Ah. Tiene que ser una computadora, ¿no? Manelic. O una tabla. O tablet. O un teléfono. Sí. ¿Teléfono qué? Inteligente. ¿A poco hay? Sí. Hay que comprarse uno para que nos borre. No, el teléfono es inteligente, pero hay algunos que no son tan inteligentes como el teléfono y abusan de su uso. Más bien se vuelven mensos, ¿no? Porque ellos nomás están ahí con el teléfono, así como en helados ahí adentro. Están apantallados, ¿verdad? Con esa maravilla, creyendo que les da todas las respuestas y todos los usos sabidos y por haber. Pero se privan de la forma natural de enfrentar a la vida y a las cosas. Oye, me ha tocado escuchar a personas que ya estando en su trabajo, prefieren llegar tarde al trabajo y que les descuenten lo correspondiente. Pero regresarse a su casa porque olvidaron el celular, oye, es que eso es un absurdo. No pueden vivir sin el celular, salen sin el celular y haz de cuenta que salieron sin zapatos. Entonces es un absurdo, un exceso. No, pero no tienen otro asidero, no tienen otra fortaleza espiritual, física. Entonces es como un bastón o como unas muletas. Eso los convierte en inválidos. A la larga. Bueno. Oye, Héctor, yo al menos he visto a la familia que tú estás ahí sentado y nomás estás viendo por un lado y los hijos están con el celular. Oye, sí, acá inclinados ya no platican contigo, ya no saben ni para dónde van. Oye, y además de todo se ha hecho un negociazo. Yo perdí una vez mi celular y tuve que ir a comprar uno por la emergencia porque para venir acá tenemos traer cómo comunicarnos. Y que llegó, oye, el más barato, dos mil pesos. Dije yo, bueno, pues, ¿qué hace? Y los demás hasta ocho. No, pero depende a qué tiempo haya sido, Mariana. Hay de trescientos pesos, creo. Sí, doscientos cincuenta. Los que sirven para hablar, que es la función de un teléfono. Nada más es hablar, contestar y si acá, disque la cámara, ¿no? Traen cámara y radio. Eso es todo lo que traen los de doscientos, trescientos pesos. ¿Quién sabe qué tiendas irá, Mariana? Y son los que más duran. Yo tengo uno que se me ha caído mucho y mira, ahí está, no le pasa nada. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.